A María Ángel no le tiembla el pulso. ¿Para qué alargarle el sufrimiento a mi tía Almudena? Si ella quiere morir, hay que ayudarla un poquito. Y María Pía le da en donde más le duele a Fernando. No me puedes tratar así, ¿quién es este? Alfonso Díaz de Vergara. Es mi novio, Fernando. El zorro, la espada y la rosa. Esta noche, a las 10 de vez, sonríe contigo.